Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Varias reuniones se han venido realizando con los comerciantes para hacer ajustes al tema de usos del suelo en la Villa de Céspedes. Con interacción positiva se avanza en el documento que se quiere presentar ante el Consejo Municipal. Lo que nosotros estamos planteando es que la construcción del nuevo régimen de usos del suelo que vamos a presentar ante el Consejo Municipal se haga concertadamente, se haga mancomunadamente con los comerciantes en espacios de discusión, de polémica, pero en espacios también de concertación en donde todos nos ponemos de acuerdo sobre cómo debemos construir este territorio en nuestro caso urbano e incluso en la zona rural. Pese a que las sesiones en el Consejo Municipal inician en octubre, el documento de uso de suelo no será presentado sino hasta el mes de diciembre. La dinámica que hemos tenido no la queremos cortar y hemos decidido presentar en diciembre. Esto nos da unas mesas de trabajo, son tres sesiones en las mesas sectoriales y luego una cuarta mesa de conciliación y una quinta mesa ya para la elaboración final del documento. Esperamos terminar aproximadamente el 10 de noviembre y entre el 10 de noviembre y la primera semana de diciembre tener toda la documentación y el proyecto listo para presentarlo al Consejo Municipal. En Tuluá existe la zona comercial, pero asimismo dentro de las comunas o barrios residenciales también se tienen establecidos comercio, que en ocasiones afectan al sector residencial donde están ubicados. Estas mesas de concertación también están trabajando con esa población. Estamos reuniéndonos con las juntas de acción comunal, nos estamos reuniendo incluso, tenemos un proceso muy bonito y es que nos estamos reuniendo con los estudiantes de 11 de todos los colegios y estamos reuniéndonos con los docentes de los colegios públicos de la ciudad para que con ellos también discutamos de qué se tratan los usos del suelo, sobre todo que tienen que ver con lo residencial, cómo es la interacción de lo residencial con lo comercial, con lo dotacional y cómo ellos se ven frente a ese desarrollo del territorio.